Posteriormente, también recuerda que viene Lautaro contra Sandino. Todos los partidos están... ¡Se va! ¡Se va! ¡Pato! ¿Qué pasa, Pato? ¿Jerez? Expulsado Jerez. Una infracción... Sobre Vargas. Sobre Vargas, sobre el Arcángel, sí, que está tirado a Venezuela. Y tú te vas expulsado, te vas porque yo quiero que te vayas. Dijo el Rencomino Víctor Abarzúa, antes de estar con nuestro comentarista. Le quiero reiterar que tienes que compartir con nosotros, ¿eh? Si estás viendo esta fiesta en vivo, tomen su celular. Es necesario, o sea... Lo que pasa es que ahí decía el Pato Jerez, Vargas... Por la experiencia que tiene, ah, que le mete el cuerpo, mira... ¿Cayó la trampa? Mira, ahí está, ahí, mira... Ahí está la reiteración, el saque largo de Muñoz. Ahí se va tomando. ¡No! Además, de fútbol... Sí, además la pelota no.